¡Suscríbete! Bueno, ya Vamos a comprar una botella de agua Vacía Y vean En este caso ya se lo hicieron Ya me ayudaron a hacerlo Tiene un ¡Ay! Ok, yo vi Tiene un hoyito como acá Justamente Van a medirle más o menos Del popote Y se lo van a poner como a la mitad Vean Como aquí Acá le van a hacer un hoyito Para que el popote entre Así Ok Así tiene que quedar el popote bien Pero bueno, yo lo voy a hacer una vez Para que se vaya secando Y ya que estemos así Como les conté que tiene un hoyito Vamos a ponerle En este caso vamos a ocupar este silicón frío Pero lo pueden hacer con silicón caliente Pero creo que el frío se seca un poco más rápido No sé Vamos a ponerlo aquí bien Para que no se vaya a salir el aire Porque esto es como de aire y todo eso Entonces vamos a ponerlo aquí Para que no se vaya a salir Y vamos a dejarlo secar un ratillo ¡Ay! Se está escurriendo un poco Ok También vamos a ocupar Ya me embarré Ya me embarré Ya me embarré de silicón Así está Ya Bien También vamos a ocupar una botella de agua O sea, bueno Puede ser botella o un vaso de agüita O agua normal Lo pueden poner colorante Para que sea como mucho más divertido Pero esto es así como Como normalito Y vamos a ocupar también Globos ¡Vamos a ocupar globos! ¡Qué emoción! Y vean Vamos a poner esto aquí Para que puedan verlo bien Agua Y aparte Un bowl Tijeras para hacer el hoyito Y el popote Y aquí vamos a ayudarle un poco Soplándole Vamos a ver Bien Para que se escuade a medle Están todos los que vamos a ocupar Y vamos a soplarle Para que sea más rápido Ya se está secando, ¿eh? Ay, se le quedó otorado un bicho Se lo oscuro Pero bueno Ya se secó Más o menos ya está seco Pero es que de verdad Siento que tengo que salvar a este bicho Bueno, ya No necesito lo salgo No se preocupen Ya que está seco Vamos a Fíjense nomás No, nada más vamos Voy a ponerlo aquí adentro del bowl Para no hacer como un tiradero Porque voy a pasar el agua de aquí a acá Nada más Nada más para no hacer un pequeño tiradero Porque ya me conozco, ¿no? Así Y lo estamos llenando Ahí va más o menos Más o menos Ah, miren lo tirado Vamos a llenarlo mucho, ¿no? Para que le da Esto es una fuente Así Bedito No hay frisa Para que entre todo y no se les vaya a regar Pero ahí va No, todo está bien Todo está bien Hasta aquí Y ahora con un globo Vamos a ponerlo aquí Con un globo Que me gusta Me gusta el azul Que combina Y aparte el popote o pitillo Como le quieran decir Igual Combina O la pajilla También Ay, ups Bueno La La pajilla Eso es eso Y vamos a inflar este globo Bien Es el mejor Hasta aquí No, ya Y vamos a abrirlo Y vamos a ponerlo acá Y vean ¡Tatán! ¡Es un globo puente! Está muy bonito Y miren, aquí tenemos la explicación ¿Cómo es que el agua sale por el tubo de plástico? No, se me va a explotar el globo ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Es que ya Hasta ahí quedó ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Me me fue! Vean Es el agua no potable Bueno, ya La explicación Es que gracias a la presión del aire Que hay en el globo Que empuje el agua hacia abajo Y dado que no tiene por otro lado Por donde salir Sale por acá Entonces está muy padre Porque eso hace que creemos una fuente Y el este se hizo como un Como una burbuja De verdad Y ya se fue el Ay Y ya se fue el bichito Que yo quería salvar Pero aquí estuvo A ver, voy a intentar hacerlo otra vez La verdad Quiero intentar hacerlo otra vez A ver No Ahí está Y ahora voy a pasarlo De aquí para acá También No pasas de aquí para acá También Sí, ¿no? Yo también Quiero mucho Bueno, no A ver Poquito, ¿no? Poquito Poquito Sí funciona Poquito Sí, para no desperdiciarle ¿No? Así Hay que llenarle Hola, muchas Gracias Así ya me ayudaron Ya vieron que tenía un serio problema Pero ya que lo tengo acá Voy a aprovechar Conte que aquí me dijeron Que rápido, ¿eh? Yo hago lo que la he faltado Vamos a inflarlo de nuevo Vamos Vamos a inflarlo Ya, suficiente Suficiente No, ya Es que siento No No, cierro ¿Está aquí? ¡Ay, está muy bonito! ¡Ay, está padrísimo! Dispérense, ¿no? Ustedes que ya les he hecho aquí Un pequeño desafío Pero fue con amor Si lo hago es porque los quiero ¿Vean? ¡Vean nomás! ¡Qué bonito! ¡Vuelta esto! ¡Ay, qué emoción! Pero vean Si la fachurra sigue saliendo Miren No, no Me dicen que lo hagas No ¿Qué tal? Estuvo padrísimo Es que yo quería que escuchara Como el sonidito del agua Yo quería que lo escucharan Ahí va, miren Ahí va Ahí va ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Pues ya, estuvo padrísimo Ese experimento ¿Verdad? Me gustó mucho No, lo disfruté ¡Ay! Aquí está el pequito Ya, aquí está vivo todavía Por si querían saber ¡Oh! Encontré una manera de... ¡Ay, el agua! Vean Si ustedes tienen la duda Y no sabían Apachuran la botella así La meten y la desapachurran Y otra vez Y así lo van haciendo ¡Y sí se pueden! Pero bueno, chicos Con este experimento Nos vamos a una pausa Regresamos aquí a Zona Arroba TV Yo soy Dani Chilean Y estás viendo Zona Arroba TV Y así lo van a la mañana ¡Oh! 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 Gracias.